A esta hora 6 de la mañana con 30 minutos, ya estamos en la parte interna del canchón vehicular ubicado en la vía Adaule. Recordemos que hay tres canchones, el de Fertiza, el de Los Vergeles y aquí en el lugar donde nos encontramos, esto es en el norte de Guayaquil. Como lo pueden ver, aquí en la parte interna están los vehículos sinestrados, como también los vehículos que fueron retenidos durante el toque de queda que inició el pasado viernes a las 8 de la noche y concluyó recién a las 5 de la mañana del día de hoy. Según el balance de las autoridades que integran la ATM, en total 191 vehículos fueron retenidos durante el toque de queda y se emitieron 272 citaciones. El viernes fueron retenidos 25 vehículos, el sábado 89 vehículos y el domingo 77 hasta el día de hoy. Vamos a conversar un poco con el general Luis Lalama para que nos dé detalles cuánto debe pagar cada conductor que infringió la normativa. Muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, primeramente tiene que cancelar la guardianía, que es 6 dólares por cada vehículo liviano. A eso se le suma el resbolque de la grúa, porque la mayoría de los carros fueron atraídos con grúa. Eso hablamos de 50 dólares. Y una vez que esté aquí, si tiene contravenciones o multas pendientes, tiene que cancelarlas. Si no ha cumplido con la revisión técnica vial, tiene que hacerlo. Es decir, todos estos requisitos tiene que cumplir para retirar el vehículo. Los 6 dólares es por un vehículo pequeño, pero si es un carro grande, el vehículo tiene otro costo, la guardianía aquí. Sí, es más, pero eso no se ha detectado. Los vehículos grandes que han estado circulando son vehículos que están exentos dentro del toque de queda. Lo que más hemos retirado son vehículos livianos entre este tipo de vehículos, autos, camionetas y también motos. Correcto. Se conoce que realizaron 30 operativos con los 1.100 uniformados que integra la ATM. ¿Con qué novedad ustedes se encontraron durante estos operativos? ¿Taxistas informales que abusaron, realizaron carreras clandestinas? ¿Cuál fue la novedad que se reportó durante este fin de semana que duró el toque de queda desde las 8 de la noche del viernes hasta el día de hoy, 5 de la mañana? Sí, efectivamente. Bueno, los que están detenidos son personas que no justificaron. ¿Y cuál era el motivo que ellos indicaban? Pues, como usted bien dice, hay muchos vehículos que estaban haciendo servicio de taxis que venían con los particulares. Hay otros vehículos que querían ir a su taller de carpintería, que se movilizaban a revisar su taller, que iban a ver cómo estaba. Es decir, otras personas que encontramos que iban a entregar a visitar a familiares. O sea, eso no se puede hacer. O sea, hay que respetar. Pero lo importante de resaltar aquí es que más del 80% se quedó en casa y eso es importante. Y así deberíamos hacer todos. Es decir, salir solamente cuando tengamos que hacerlo justificado o alguna emergencia. De ahí, pues, tenemos que quedarnos en casa, que eso es lo que queremos, para salvaguardar vidas. Es que eso es lo importante. Si de pronto un conductor es retenido, porque de pronto estaba circulando en el horario no permitido, ¿el conductor puede llamar a una grúa particular o directamente se acerca a la grúa que trabaja con la ATM y tiene que pagar el valor, que es de 50 dólares? Tiene que pagar el valor. Hay muchos conductores que inclusive dejan el carro y se van. Entonces nosotros tenemos que llevar el vehículo con la grúa. Eso es lo que está pasando. Y también, por seguridad, también lo llevamos en la grúa. Ese es el trabajo. ¿Y el conductor puede traer directamente el vehículo al canchón o necesariamente tiene que ser remolcado por una grúa? No, no. Si en ese momento está en condiciones de traer el vehículo, lo trae. Es cortado con personal nuestro. Correcto. Se ahorra ese valor de 50 dólares por la grúa. Incluso ustedes se encontraban con ciudadanos que decían, voy a abrir mi local de carpintería, cuando todos los locales tenían que estar cerrados. Exactamente. Eso no se justifica. O sea, unos que iban a carpintería, otros que iban a talleres mecánicos. O sea, no he notificado eso. Es más, después de ese motivo, pues nosotros hacemos un llamado de que la ciudadanía solamente tiene que movilizarse, primero los que están exentos dentro del decreto ejecutivo. O en caso de que haya una emergencia, pues nosotros la comprobamos en ese momento, se le dan las facilidades que así ha pasado. Se habla de 272 citaciones emitidas. ¿Qué tipo de citaciones se emitieron? La que más hemos encontrado son vehículos que portan películas antisolares o adhesivos oscuros que no están permitidos por ley. O conductores y motociclistas que andan sin casco. Eso es lo que más hemos detectado durante estos controles. Ok, gracias, General Luis Lallama. Este ha sido el reporte desde el canchón de acá de la vía Daule. Repetimos, en total 191 vehículos se fueron retenidos durante el toque de queda, que inició a las 8 de la noche del día viernes hasta el día de hoy, que finalizó a las 5 de la mañana. Algo más que le quiero consultar al General Luis Lallama. Si bien es cierto, hoy inicia a las 8 de la noche el toque de queda. ¿Qué significa esto? ¿Van a ser operativos? ¿Quiénes pueden circular después de las 8 de la noche? ¿Cómo se va a trabajar desde hoy? Es el mismo control que hemos hecho el fin de semana. Simplemente se lo hace de 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Vamos a mantener los mismos puntos de control. Recuerde usted que hay muchos controles de estos que estamos siendo apoyados por Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Eso se va a mantener durante todo este tiempo que dure el estado de sección. ¿Y el día viernes, que es feriado, cómo se va a trabajar? Idéntico, todo igual. Es decir, las restricciones se las mantiene, las disposiciones que están dadas en el decreto ejecutivo se las ejecuta, incluyendo el feriado que se acerca. Ok, gracias, General. Él ya lo dijo. Empieza desde las 8 de la noche del viernes, que es feriado. Por eso, repetimos, los 191 conductores deberán pagar valores que van desde 6 dólares. La guardianía, el pago de la grúa particular, allá van 56 dólares. Además, si usted debe alguna matrícula, tiene alguna citación pendiente, todos esos valores tienen que cancelarlos antes de retirar el vehículo. Fácilmente no se lo van a poder entregar, porque la mayoría de los ciudadanos tienen valores pendientes por cualquier citación. ¿Verdad, Luis Antonio Valer Villalba? La situación es esa. Yo tengo ciudadanos que, en este caso, se hicieron pasar de sabidos, que algunos dijeron, voy a mi local a abrir, tengo un taller mecánico, voy aquí nomás, dijeron, y circularon durante el fin de semana haciendo carreras clandestinas como taxistas informales. Esa es la información desde el norte de Guayaquil. Luis Antonio Valer Villalba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!